¿En los lazos energéticos? ¿En los lazos energéticos? ¿Sí? ¿Vos sabés que cada vez que decís en los brazos, en los brazos se te pincha, hay algo que no te quiere dejar decir, a ver. ¿Los lazos energéticos que se tienen en unión con la familia, va llegando también lo que es la energía tamiana? Sí, bueno, justamente en esto lo que vamos a hacer hoy, además, como vamos a estar conectados con el ser, tamiana lo que hace también es, no me va a salir, constelar, ahí está, la palabra es constelar, constela a las personas que están al lado, al hogar, o sea, por eso es importante la presencialidad también, porque vos llevas la carga de la gente que tenés con vos, pero vos también descargas las cargas que tienen ellos, ¿se entiende más o menos? Si es eso lo que me estás preguntando. Sí, o sea, sí, es un efecto domino, prácticamente. Sí, 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 completo, completo. O sea, vos, a partir de esto, vos vas a estar constelando a la gente que tenés hacia tu alrededor. Vos vas a estar trabajando, incluso, por eso, repito, es importante presencialidad, al menos en este tipo de presencialidad, porque nosotros lo podemos ver, la energía va a trabajar igual, pero no es lo mismo estar conectados todos a la vez, en este momento, que nos vamos a centralizar todos en el mismo objetivo, está bien, es como siempre les digo, la energía va a llegar, pero no es lo mismo, ustedes ya se dieron cuenta que no es lo mismo. Funciona, lo pueden ver después, lo va a ver la gente y la energía llega, pero cuando uno está conectado completamente, les voy a silenciar un cachito, cuando la energía están todos completos en conexión, es totalmente diferente, es totalmente diferente, en eso sí. No sé si esa es la respuesta que necesito. Ahorita tengo la... Perdón, perdón, ya te doy de vuelta. Hay alguien que tenía el ruido, a ver, Rebe. Podés dar el volumen. Les recuerdo que pueden poner la manito así, y así yo los veo y les puedo dar el micrófono, porque si no se mezclan las conversaciones, y después cuando vean la grabación, solamente van a salir las voces, las imágenes de las personas con ruido. Te escucho, Rebe. Ahí empezamos, mientras se va sumando gente. Dale, activa tu micrófono. Dígate que ahorita, al estar preparando lo que es los vasos con agua, ya me tomé mi gasito con agua, está ya lleno de burbujas. Mirá vos. Genial. Bueno, hoy no vamos a trabajar con vasos, hoy vamos a trabajar lo que se conoce como nivel 2. Rebe, de silencio, ¿ya estamos? Listo. Hoy vamos a trabajar lo que se llama nivel 2, o MAAT, que esto es la conexión con el ser. Para quienes no lo hicieron, ya nosotros hemos comenzado con esto cuando empezamos las sesiones, van a sentir, o pueden, un segundito, van a empezar a sentir otras sensaciones, porque van a estar conectándose con el yo superior. Pueden llegar a recibir cosas, mensajes, por lo que siempre les digo, tengan a mano para escribir, tengan para apuntar, porque por ahí les pueden llegar a llegar, perdón, les pueden llegar mensajes que son exclusivos para ustedes, o que pueden compartir, por eso es importante siempre tener algo para escribir, porque quizás sea un símbolo, hasta les puede llegar un mensaje para compartir en el grupo. Importantísimo, les repito, tengan a mano para escribir siempre cuando hacemos estas sesiones, porque los mensajes son muy importantes cuando están para llegar en estos momentos. Zulay, te escucho. Buenos días, estoy entrando ahorita, no sé, amor, ¿qué me perdí? Uy, te perdiste toda la clase, no, mentira, recién, todavía no empezamos porque estábamos tratando de, a ver, los últimos rezagados. Y no hay nada especial, ¿tengo que tener algo preparado, agua, como está diciendo la señora, no? No, 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 hoy pueden tener un vasito con agua, hoy es disfrutar y dejarse llevar, hoy hay una conexión diferente, no van a escuchar voces, no, no les voy a decir lo que van a escuchar, hoy si pueden pónganse auriculares, porque trato de, trato de, hoy va a haber, Tameana, nivel 2, como les digo, para aquellos que no lo conocen, les repito, para los que están, igual va a que está grabándose esto, así que después lo van a poder ver, y reescuchar, vamos a estar trabajando con abundancia económica y prosperidad, así que vamos a enfocarnos todos en ello, déjense llevar, díganle a la gente, no hay nadie, no molestar, pónganle, porque así generamos más dinero para todo el mundo, cuanto más dinero tengamos, más vamos a poder ayudarnos, y les repito, inscríbanse en el curso, inscríbanse en el curso, porque ya que estamos haciendo abundancia, hay que nivelarla la abundancia, de un lado y para otro, ustedes dan, yo recibo, yo recibo, y les doy, así, gente, creo, esperamos un minutito más, si alguien tiene alguna pregunta más, y ya comenzamos, y no va a poder entrar más nadie, porque una vez, esta sí es muy importante, comenzarla desde cero, y que nadie, vayan al baño, aprovechen ir al baño, quienes tengan que ir, porque acá donde una vez que comienza, no paramos, si tienen que ir al baño, les repito, vayan, tómanse un poquito con agua, así la energía fluye más, vamos más rápido, y nada más que decirles que disfruten el viaje, ya saben, yo soy Santiago Gogorza, vivo en Santa Fe, en la capital de la provincia, aquí en Argentina, así que, si ya estamos todos, les digo buen viaje, silencio a todo el mundo, y si no los alcanzo a silenciar, háganlo ustedes, así los compañeros, compañeras, pueden, no, 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 no se asustan, hasta luego. Perdón, si quieren pueden apagar la cámara, así se relajan, tranquilas, tranquilos, y no tienen ningún inconveniente, fijen el dinero, el dinero, las partes materiales, hoy emociones, es, solo, tienen color del dinero, así que, viajes, vacaciones, todo lo que a ustedes les quiera, abundancia, prosperidad económica, es todo para nosotros, bienes materiales, hoy nos enfocamos, en toda la energía, del bien material, nos va a llegar, abundancia, lluvia de dinero, todo, todo, y comencemos, para realizarla, puedes estar sentado, o acostado, mirando hacia arriba, con las manos, hacia los costados, sin que nadie te moleste, comenzaremos con una técnica de respiración, que nos ayudará a relajar, y olvidar por un momento, todo el estrés, ponte cómodo, cierre los ojos, y viajemos, tomaremos una inhalación por la nariz, retengo un segundo, y exhalo por la boca, nuevamente, inhalamos por la nariz, retengo, uno, dos, y exhalo, todas las toxinas, inhalamos, retengo, uno, dos, tres, y exhalo, todos los problemas, que bien se siente, inhalamos, alegría, retengo, uno, dos, tres, cuatro, y exhalo, toda la tristeza, que tengo acumulada, muy bien, inhalamos, retengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y exhalo, todo lo malo, que nos haya quedado guardado, ya estamos mucho más relajados, podemos normalizar la respiración, pero ahora, iremos más allá, nos vamos a centralizar en la respiración, y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita, que a medida que pasa por los párpados, se relajan, y ésta se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, la ilumina, relaja, y hasta queda ligeramente abierta, a medida que va recorriendo todos los puntos, de la cabeza, esta luz va creciendo, y ahora está en el cuello, que lo rodea, y relaja, pasa a los hombros, y les brinda calor, y pasa al pecho, donde te rodea, abraza, y te llena de paz, y te llena de paz, sientes como esta luz crece y crece, y pasa por tus muslos, rodillas, y baile mirando los dolores, pantorrillas, te abraza los tobillos, y pasa a los pies, y los masajea, ya estás completamente relajado, la luz ha crecido, e iluminado todo el cuerpo, esta, es tu propia energía, ¿de qué color es? sientes que es tan poderosa, que el cuerpo físico, ha quedado inmóvil, relajado, que es el mejor momento, para viajar, y los masajea, puede ser tan poderosa, La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lentamente. Movemos. Vamos las piernas. Gracias. nos enfocamos. solamente a recibir dinero. Gracias. 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 somos una fuente total. de dinero. esta forma. lo que. basta de preocuparnos. por la escasez. somos abundantes. pedimos y lo tenemos hoy tenemos todo sham 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 gracias, gracias, gracias muy bien ahora sí vamos a ir prendiendo las cámaras si vemos quiénes están por ahí César ya lo veo Yurisi, Clementina Laura saludando como siempre bueno Juana, muy bien ah, qué lindo qué linda Sonia Graciela, Betty Kuki, Graciela mi mami Kateri hola Lois, Luz uy, qué lindo cuánta gente mucha gente hola Anita ahí estás, te veo bueno y hay tanta gente miren y hay gente que no las alcanzo a ver porque no me da no da el a ver si los puedo poner a todos no, no, ya no llega pero bueno no llegan todos perfecto no importa bueno vamos a tratar de resumir en ciertas personas digo en algunas cosas digo en algunas cosas qué fue lo que hicimos bueno ahora desacomodé para que deje de vibrar porque si no no nos íbamos a levantar repito estas sesiones no son también original porque si yo les tuviera que hacer no va audio nada pero bueno como nosotros somos más que originales implementamos esto para que ustedes puedan fluir y bueno a lo último les puse frases de 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 super un super remix un super remixado de dinero para que no fluya así que miren ya estoy viendo gente que está llamando al banco para que le 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 no pidan más créditos no pidan créditos el banco se los va a pedir a ustedes así que a partir de hoy somos ultra abundantes en la parte económica hay que implementarlo hay que creérnoslo ¿eh? una vez que lo creemos lo creamos a ver ¿quién ya es el primero que se sacó la lotería que veo por acá veo a todo el mundo haciendo con la manito yo 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 veo que ya han llamado a ver quién cómo cómo le fue en esta cómo fue con esta sesión la vio mi mamá ya contando la plata para para las vacaciones para la casa hola mami hola mamá Graciela Paez a ver si puede hablar poner micrófono ya saben esta fue más que nada les cuento ya que les cuento esta sesión la hice para que mi mamá cuando vayamos a fin de año porque hace mucho que no nos vemos ya pueda comprar la carne vaya comprando todo así cuando va su hijito ya tiene todo comprado es una manera de ahorrar vio a ver poner micrófono más a ver cómo te fue bueno no quiere hablar viste el micrófono no quiere hablar está está ya lo vas a activar tenés que activar el micrófono fijate el micrófono que hay ahí bueno después nos cuenta a ver quién está ahí ahí está ahí 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 está ahí está sí muy lindo entré un poquito más tarde no no porque creí que no llegaba y no no llegué que vi que llegué bien extrañándolos mucho así que bueno muy lindo viaje muy lindo viaje pero me costó muchísimo muchísimo relajarme y hoy aparte como estaban muchos acostumbrados yo ya se lo había dicho voy a quitar las voces voy a quitar las voces porque ya el cerebro ya se acostumbra a qué qué es lo que va a ir así que para que no nos acostumbremos siempre lo mismo hay que desestructurarnos bueno pero ya está empezá a comprar la carne porque para año nuevo vamos a estar ahí lo más lindo es que los voy a ver eso es lo más rico gracias la verdad que sí bueno se dan cuenta que yo hablo mamá no no importa yo soy así y ustedes ya me están conociendo a poquito así que bueno Graciela Páez es mi mamá ahí está y ahora la voy a silenciar bueno a ver quién más está por ahí quien quiere hablar le va pongan tienen el iconito de la manito así porque es de la única manera que los puedo ver hay tanta gente que no alcanzo a divisar ahí está luz viste así de rápido vamos luz mucha luz verde sí y cómo sería empecé con el rosa bueno luz verde era el corazón es la que estuvimos trabajando hoy hoy estuvimos trabajando y conectando con el ser así que también estuvimos trabajando con la energía del corazón evidentemente llegó sí me llegó acá bueno y me estoy así feliz genial genial porque así es como como trabaja esto y hoy no lloraste viste hoy está feliz porque trabajaste todo con el corazón gracias luz ¿algo más? eso bueno esto después lo repiten lo repiten no digo después pero cuando ya tengan más plata la tiran para este lado ¿sí? gracias luz ya Zulay bueno hoy fue diferente ¿no? debe ser a lo mejor por la cuestión que tú dices de las voces y eso ¿no? pero sí sentí mucha energía en las manos como los miguellitos así demasiado y las piernas los pies aparte de eso estaba como que no sé decía de repente será que estoy dispersa conciencia tú sabes llamando espándete pero entonces llegó un momento que vi como una una subida algo así como un camino una subida delante caminando alguien vestido como de rojo pareciera como un saco rojo largo y llevaba dos niños caminando a los lados ¿no? agarrado de su mano y cuando estoy así viendo digo será un monje ¿qué es esto? alguien como que se me hubieran hecho con el dedo así en la cara y me cambió todo y me pasó color morado entonces veía todo como así moradito violeta clarito luego vi era como el verde con amarillo venía morado y así iba así los colores y cosas pasajes de cuestiones que no los entendí o sea no no hay que entenderla ya después quizás en este momento no las entendés y lo anotalo anotalo por eso digo es hay que anotarlo porque quizás te están llegando mensajes de otro o de recordemos que para nosotros hay tiempo para nosotros tenemos pasado presente futuro en otras dimensiones no lo hay así que anotalo anotalo y sí ya te vi Gris ya vamos como anotalo y porque quizás sea para vos un mensaje no de ahora sino para después o de antes siempre hablando de la 3D anotalo anotalo porque en una de esas dice acá está acá está el señor el señor gracias Zulay ok gracias a ti y permiso para retirarme porque tengo que buscar la muchacha del colegio vaya vaya a buscar la muchacha nos vemos después luego lo reviso cuando lo envié para escuchar las otras intervenciones perfecto chau gracias Santi si te escucho bueno yo te comento mi experiencia claro al principio como una como una luz toda blanca ajá después empezaron a mezclar los colores si rojo naranja amarillo y este violeta muy muy fuerte los colores muy fuerte rojo amarillo y violeta si naranja naranja bueno activa estuviste con los tres primeros chakras por eso el color naranja está entre la mezcla del chakra 1 y el chakra 3 bueno obviamente estuvimos trabajando cosas muy terrenales esta vez estamos hablando de dinero y también bueno color violeta el color de transmutar quizás estás transmutando esa energía que no te no te no tenías por decirnos no vamos a llamar de vuelta a lo que estuvimos trabajando a esa carencia por decirlo de una manera así que quizás en este momento lo que estás haciendo es transmutar todas esas energías malas en buenas y si no es así implantatelo estás estás cambiando la energía mala por la buena bueno te comento después cuando miraba hacia arriba viste y este yo pensé que tenía cámara encendida mira gran hermano me había cansado de hacer seña pero no la tenía apagada no me había dado cuenta y bueno resulta que yo estaba así puso las manos acá y eso cuando me relajó más porque yo soy acostumbrada a estar así apoyada y y sabes que vi como que venía como un como se dice como un nada así si si y que veía una lucecita y que se venía a mí algo alguna sintió o alguno sintió algo en el hombro en el hombro y en la parte del externón luz la veo que sí bueno porque ahí está yurisi también bueno después les cuento gracias gris bueno no para ah perdón sabes que bueno después veía como que este veía como delfines viste todas esas imágenes se me pasaban veía como los delfines como que era un agua y que se movían los delfines ballenas todo viste miralo porque vas a tener te vas a llevar grande sorpresa cuando leas los delfines anotalo anotalo y después lo 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 vemos también veía sabés que veía los cristales veía muchos cristales que bueno bueno eso te comento bueno anotá todo porque después tiene que los delfines tienen que ver con otras cosas después anotalo gracias gris gracias a ustedes sonia bueno hola hoy me costó mucho conectarme muchísimo es como que estaba nerviosa pero cuando llegué a conectarme empecé a ver la luz una luz blanca muy intensa y veía rojo naranja y amarillo todo era todo que circulaba ahí estamos viste mirá acá ahora puso tres bueno ahora les digo todas tienen que ver con los tres primeros chakras Araceli puso tres siluetras de maestros o seres que se que sus cuerpos se manaban luces de color rojo amarillo y se mezclaban con naranja tuvimos se dan cuenta cómo trabaja lo que hacemos ustedes no ven lo que yo hago ustedes no lo han visto pero fíjense que cada vez que hacemos una cosa no digo que a todo el mundo no digo que a todo el mundo pero a todo el mundo les coinciden varias veces los mismos colores y estamos hablando esta vez de los primeros tres chakras los primeros de la tierra por decirlo chakra uno dos y tres o sea que estamos trabajando y ahí lo están notando por los colores César muchas gracias ahí está saludando gracias a todos fue una experiencia relajante y maravillosa no quería salir bueno vaya a trabajar amigo vaya a generar más guita más platita más billuja como le decimos acá más tarasca vaya César vaya que después después vamos a seguir con el más 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 con esto Sonia sigo escuchando seguimos bueno mi pie izquierdo era increíble cómo se movía el derecho el pie derecho cómo se sacudía sí se sacudía solo y contame a ver para qué se ve dígame porque yo no veo cómo está la cámara porque se va y después a ver disculpen te escuchamos bien después sí después el pie me dejó de latir es como que una una lámpara morada que tenía muchas lamparitas empezó como me sacudía el cuerpo digo wow qué pasó y ya después quedé tranquila y ya muy serena ahora muy muy serena no pero es que empieza a levitar si yo si ustedes me viesen a mí si ustedes me viesen a mí se mueren de risa dice vete está loco o algo así yo estoy así todo el tiempo yo estoy así parezco parezco un bailarín si me ven un bailarín de esos tipos bueno no sé pero levito con las manos levitan porque yo después lo vamos a practicar otro día a ver si ustedes lo quieren hacer les recuerdo de paso ya que estamos hablando de abundancia les recuerdo que la semana que viene vamos a tener el curso nuevamente vamos a repetir el curso el curso 1 lo que hicimos y después para aquellas personas que tengan hecho este nivel 1 van a poder hacer lo que hicimos hoy bueno dicho esto sigo vamos a estos cuarzos cuando comienzo la sesión esto es muy de Reiki yo pido bueno muy de Reiki y de muchas otras terapias que tienen con registros akashicos de energía etcétera pido la guía pido que me guíen por lo tanto si yo pido la guía que me asistan mis manos empiezan empiezo así parezco mis brazos parecen loco mía como voy de acá para allá bueno espero que alguno se acuerde Santiago sabes que eso que tú dices con las manos que las mueves hacia todos lados y yo no está como ido o sea está en otro lado a mí me pasa cuando yo hago danza terapia bueno ahí está claro sí es hermoso hermoso una ciudad pero vuela es hermoso bueno es tu hijo el que está al lado es tu bueno a tu nieto se ve que le ha ido muy bien porque está feliz lois escuchamos estás desactivada ahora ahora vamos buenas tardes desde el principio me venía el número 647 con una luz blanca ¿alotaste? sí sí y acabo de mirarlo y dice la llama violeta para ser libre de las hordas del mal o fuerzas siniestras luego me imagino que se lo habrán oído todos la palabra miel y colibrí al final no sé espero que sí no sé yo lo oía y luego otra cosa también cuando me cuando empezó la palabra esta de miel y colibrí lo que veía era como como esos siete personas así la parte de la cabeza pero eran como indios así con con rasta de estas indios de estos de que vemos en las películas ¿sabes? tipo ajá y noté mucho mucho calor aquí en la parte de arriba de los labios y una luz blanca pero no he notado nada más por ahora no después quizá como dijimos capaz que parece un mensaje para después ¿no? así que eso ha sido lo que lo que me ha pasado hoy pero genial genial viste viste y con los cuencos ¿cómo le fue? bien mucha mucha paz y mucho hormiguillo por el cuerpo hormigueo esta es completamente diferente a las demás a las demás sesiones cada una de las técnicas que tiene que tiene Tamiana es completamente diferente completamente diferente la uno como decimos hace trabajo sucio este asienta y nos conecta con nuestro ser por eso te digo que esto es muy importante es lo que es lo que eh que es lo que nos nos transmite por eso hay que anotarlo porque es la conexión con nuestro ser así que en ese caso eh el mensaje quizás ha sido exclusivamente para vos que quizá no tiene nada que ver con obviamente por lo que vos te estás diciendo no tiene nada que ver con el dinero al menos por ahora capaz que lo que te están diciendo tened cuidado con quien te vayas a juntar sí otra cosa que he visto también es que nosotros tenemos un proyecto de hacer unas unos apartamentos para para alquilar desde hace dos años entonces nos acaban de dar la licencia y yo me veía como tumbada en la calle mirando hacia arriba y veía lo que es el edificio que pasaba y pasaba y pasaba entonces yo no sé si eso sí tiene que ver con el tema del dinero porque no nos dan el dinero para hacerlo pasaba bien sí, sí pasaba o sea pasaba una vez y pasaba otra y yo no estaba viendo ah, lo estabas visualizando lo estabas visualizando desde abajo como si estuviese tumbada en la calle mirando el edificio buenísimo bueno entonces sí bueno entonces no sé porque el dinero está pedido vamos a ver si que sea para bien no, no, no está pedido lo tenés no lo ves ahora lo tenés ya te dijo el edificio ya está ahí gracias Lois gracias Rebe te escuchamos activa el micrófono y te escuchamos mira Santi pasa que ya hasta me senté en las congregaciones de que Dios me dijo pero no aquí pasa de que estaba yo fíjate que sí es cierto me costó mucho trabajo conectarme de hecho vi mucha obscuridad mucha pero llegó un momento determinado en que me veía yo sentada y alguien estaba enfrente de mí y era una luz azul muy bajito y en la persona que estaba enfrente de mí algo me arrancaba no sé qué sería y en eso ya comenzó a terminar la meditación pero sí me costó mucho trabajo bueno vamos a a interpretar esto que pasó mucho hoy con la desconexión o con o no con la falta de conexión si uno lo ponemos si nosotros ponemos a pensar qué fue lo que trabajamos además del dinero y todo eso Matt trabaja con lo que dijimos es la conexión con nuestro ser entonces dicho esto qué puede ser que esté pasando a ver si a muchos les cuesta conectar y esto se trata de conexión con nuestro ser qué puede ser que esté pasando qué deberíamos reforzar con quién nos deberíamos comunicar más con nuestro ser superior sería así la respuesta a cualquiera le pregunto bien sería hola 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 sería con la conexión con nuestro ser interior nuestro ser superior exactamente por eso cuesta no todos no a todos pero cuesta mucho porque nosotros no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados y nadie nadie nos enseñó cuando éramos chicos o quizá alguno tuvo la suerte que sí pero con la conexión con nuestro ser superior con nuestro ser en general con nuestro yo no estamos y bueno ahí está por eso nos cuesta por eso nos cuesta quizás reconectar es lo que tenemos que hacer así que bueno es parte de esto es parte de darnos cuenta y empezar a ver por qué pasan las cosas y bueno ahí está nos cuesta a nosotros a veces conectar con nosotros fíjate que es más fácil conectar ven más fácil seres de otros lados que conectarse con uno ¿es así o no? a ustedes les pregunto han visto seres de otros de otros han visto indios han visto extraterrestres hemos visto estoy hablando hemos visto ahora cuando tenemos que conectarnos con nosotros cuesta cuesta y quizás lo que estamos haciendo es no darnos cuenta que ese indio que ese extraterrestre quizás somos nosotros mismos o nuestro avatar como se dice o nuestro ángel de la guarda llamele el nombre que quieran simplemente estamos tratando de reconectarnos y de ser conscientes de lo que estamos viendo ¿sabes qué es lo que ha pasado Sandy? Sandy perdón de que nos hemos estado envolviendo mucho en lo material hemos descuidado lo espiritual y por lo tanto a veces no logramos entablar una conversación con nosotros mismos estamos más enfocados en lo que no tengo en lo que me está pasando que lo que realmente es una conexión interna y por consiguiente por eso creo que nos hace falta tener más comunicación con nosotros mismos exactamente sí porque de ahí es donde parte todo ahí viene el secreto de la fuente creadora bueno y a ellos mismos hoy les estamos pidiendo vamos a suponer que viene manda dinero manda las cosas manda nosotros le vamos a empezar hoy la consigna fue abundancia económica otro día pediremos más amor hoy le decimos a nuestro ser superior nos conectamos necesito no necesito mandalo 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 vos querés que esté así no entonces mandame dinero para que estemos mejor eh dame empleo no pidan trabajo pidan empleo porque el empleo es remunerado el trabajo es es trabajar 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 le va a mandar trabajo pero por la misma por el mismo por lo mismo pidan pidan empleo si van a si quieren trabajar remunerados buena mejor remuneración vamos a ir a un camino donde mejor eh vamos a estar eh en cuanto a lo material vamos a poder viajar hoy es nuestro día de empezar a pedir que nos mande tenemos que vivir lo mejor posible porque si venimos a que nos traigan experiencias a vivir las experiencias vamos a decir bueno esto no me gusta mandame algo que me guste y les puedo asegurar que se cumple tenemos que hablar con nuestro yo superior eh no y gracias a ti es Shuri te escuchamos bueno pues yo vi una luz verde pero tú sí verde y blanca pero tuve mucho frío muchísimo frío ahora sí no sé por qué me dio muchísimo frío y puede ser que como te pasa a mí me pasa a veces que después de cinco minutos me activa el aguijón a mí cinco o diez minutos es cuando a mí me empieza a bajar toda la información o algo así eh yo al principio hiervo y después me pincho como las cañitas voladoras esas que hacen así arranco con todo y después me pincho así que puede ser que te pase a vos tomaste agua pero fíjate que fíjate que las anteriores los viernes anteriores no me dio frío y esta vez tuve muchísimo frío pero cañón y me duele el cuello bueno ¿qué tenés que hacer ahí? sobarme ¿qué les dije yo que tienen que ponerse? el cuarzo la turmalina la turmalina la turmalina tengan o no tengan la tienen porque si todo es mente en la mente lo tenemos acá así que ahí tenés tomás te paso la turmalina tómala y la ponen es más todavía esta mirá más grande tomá ahí te la pasé se la pasé y ya podés colocar la turmalina y con esa turmalina intenciona que se te va todo listo y si no se va pensá agarrá así esto es buenísimo agarrá imagínse cerrá visualizá que te está sacando el dolor así vas a ver como cuesta salir 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 es más parece que hasta que está agarrada así y no se quiere ir bueno pero vos tenés más fuerza y te lo sacás y si no te tomás un aspirina un ibuprofeno algo de eso ya está es más rápido gracias Yuri a ti a ver Clemente tenía desde hoy ahí está después vamos con Lois buenos días estás en silencio está bien que es salud pero no tanto está silenciada a ver ¿sabés activarlo el micrófono? ahí está creo que ya ya ahí está este sí sentí las manos calientes y mucha tranquilidad efectivamente cuando a mí se me ha quitado el dolor con el péndulo que me dijiste cuando me dolía la cabeza pero sí todo bien bueno pudiste trabajarlo bien con el péndulo entonces a los dolores sí sí en realidad el péndulo es como digo yo es una trampa que nos ponemos pero para saber que nosotros estamos trabajando porque como repetimos bueno no lo tengo a mano el péndulo somos nosotros mismos moviéndolo pero bueno es la manera que tenemos para darnos cuenta de que estamos trabajándolo bien es nuestro es nuestra trampa clemen ¿cómo te fue con el curso? muy bien muy interesante son pequeñas dudas pero te las haré saber dale perfecto me guías ¿te gusta? ¿te gustó? sí mucho mucho espero el segundo también porque está muy interesante y sí en verdad en realidad en realidad yo me tomo el tiempo con mis con mis mis alumnas sí no y gracias no es una clase rápido no me gusta y siempre queda cosa pero a mí no me gusta no me gusta que quede nada o sea yo les digo puede durar dos horas mínimo o puede durar más o sea depende también quienes estén es para para bueno ya te diste cuenta sí muy bueno muy bueno gracias 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 por favor floyd nuevamente te escucho yo te quería preguntar el código ese que me ha salido ¿tú crees que lo debería de activar? si vos me decís si yo creo es que no sé nada de códigos perdóname te lo digo con todo el cariño que tengo pero yo no soy el indicado para decirte qué es lo que tenés que hacer en eso porque no tengo idea qué es es que yo soy de números claro por eso fíjate que a vos te llegan números a mí no yo soy digamos había alguien que ponerle mala nota yo no sabía ni las notas que me ponían porque era tan malo que ni números me ponían a mí pero si habrás oído hablar de los códigos no 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 por eso por eso sí claro por eso no no pero yo te digo no te digo no sé nada de los números porque no no me no me familiarizo con los números ya 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 es que yo tampoco sabía lo que pasa es que me ha picado la curiosidad y digo voy a ver si tiene algún significado y seguramente entenderlo claro me dice que que ese código es para ser libre de las las hordas del mal o fuerzas siniestras bueno entonces voy a hablar voy a hablar sin saber sí pero bueno puede que sea cada uno lo habla sin saber y esta vez voy a hacerlo yo porque por ahí lo que te está diciendo que estés que te advierta te está advirtiendo de alguna cosa que no tenés que hacer o con quién capaz que te están es que hoy casualmente de la información que mandan y de tantas bibliotecas que tengo me ha dado por leer un libro y era precisamente de gnomos y de de cosas de estas ah bueno estoy estoy pensando que no sé si no debo leer el libro o o bueno y activaré el código ¿cómo te llevas con el péndulo? bien bueno ahí está sí le preguntaré sé consciente de tu inconsciente a ver qué te dice yo no te no yo cuando sé digo cuando no lo sé prefiero no decir da porque o implanto o uno implanta situaciones o el que habla sin saber es medio que pierde total no claro pero por eso pero eso es para vos digo si yo hablo sin saber y digo cualquier cosa pierdo completamente veracidad en todo lo que digo así que como yo la única verdad que puedo decir no lo sé esa es mi gran verdad y me vas a seguir creyendo vale vale gracias me tengo que ir a trabajar muchas gracias a todos y seguimos ahora yo te digo eso sí vas a estar así ahora y te vas a tener el gnomo al lado tuyo siempre siempre estoy siempre chao gracias gracias buen fin de a todos hasta luego igualmente bueno Cateri te veo feliz desde hoy ¿cómo te fue? Bárbaro bueno Betty ¿pudiste hacer algo? Shirley ¿qué más tengo ahí? a Tony y a Sonia bueno si no tienen nada más yo ya primero voy a cortar la grabación vamos a cortar la grabación esta después la pueden ver la voy a subir también a YouTube a seguir